Infraestructura y espacios universitarios En este cuarto informe de actividades se destaca la construcción de la nueva casa estudiantil, ubicada en el Campus 2, la cual cuenta con dos módulos, uno para hombres y otro para mujeres, ambos con una capacidad para 180 alumnos. El complejo está equipado con internet y calentadores solares. Con estas acciones, refrendamos nuestro compromiso con los servicios asistenciales de los estudiantes universitarios. Cuarto informe de actividades, Dr. Antonio Guzmán Fernández, Rector.